Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, acompañada por los presidentes y ediles de los barrios beneficiados, llevó a cabo el inicio de la obra de gasificación en diferentes barrios de la ciudad. Esto con el fin de beneficiar a más de 3.000 hogares que no cuentan con el servicio de gas natural domiciliario. Estamos caminando muchos barrios de Barranca Bermeja con los presidentes, con los ediles, con el gerente de Banti, el equipo de gobierno, porque las buenas noticias están llegando ya a más de 3.000 hogares en el último año. Hogares que no tenían el servicio de gas, que vivían en la inseguridad y sobre todo que vivían pagando un cilindro en 80.000, 90.000, 100.000 pesos, que en cualquier momento se acababa y quedaba el almuerzo en la mitad, que tenía que hacer un esfuerzo rápido en las mañanas para cocinar lo de la mañana, lo de la tarde y lo de la noche, que en muchos hogares ni siquiera les permitía hervir el agua o muchos servicios básicos. Y hoy lo que estamos viendo es el nivel de satisfacción ya de todos los cambios que se han hecho. Gracias a presidentes como a Mauri y como ediles de la comuna número 4, hoy por ejemplo estamos aquí en el barrio Bellavista, donde cuadras enteras ya hicieron esa transición y entramos acá a casa y nos cuentan la alegría que genera esto, la seguridad, la tranquilidad y el nivel de vida como se eleva con tantos cambios que a veces no los notamos mucho. Con esta labor muchos hogares podrán mejorar su calidad de vida y tendrán tranquilidad y comodidad, debido a que anteriormente tenían que pagar altas sumas de dinero por el suministro de gas en cilindro. Muchísimos, le puedo contar barrios como Villa Plata, que hace muy poquito no tenían esa opción, ya la tienen. Estamos aquí en Bellavista, pero vengo a la comuna 6 del barrio Kennedy, por ejemplo, una parte gigante del barrio Kennedy que no tenía gas. Le puedo contar del barrio 22 de Marzo, donde hemos llevado más de 500, 600 soluciones, prácticamente toda la comuna número 3 en Bosques de la Sira, donde vamos a estar más tarde. Son 3.000 hogares, son miles de personas las que hoy tienen ya tranquilidad, gracias a que el POT abrió la puerta para que miles de familias se puedan tener esa tranquilidad. Gracias a esta jornada, barranqueños podrán contar con accesibilidad al gas natural domiciliario y así tener muchas más facilidades en los quehaceres del hogar. Asimismo, manifiesta que se sienten contentos y agradecidos con esta labor que les brinda más facilidad en sus labores. Gracias.